Y en otro tema, el fin de semana pasado registramos de Noticias Telemedellín el desmantelamiento ocurrido en el inmueble donde funcionaba la clínica Alameda tras ser sellada por las autoridades de salud. Pues bien, hoy en este lugar la Secretaría de Salud de Medellín presenta un balance de las intervenciones hechas en 2018 y en lo que va de este año. Yair Orozco, usted nos amplía esta información. Buenas tardes, Yair. Doctora Luz Viviana, ¿qué podemos decir de este tipo de sitios? ¿Cómo se encuentra este y de esas visitas? Mire, la norma sanitaria tiene una filosofía, un espíritu y es proteger la salud, evitar riesgos para la salud. Cuando uno ve estas infraestructuras, revisa muy bien que la instalación deja espacios por donde pueden haber plagas o suciedad o otro tipo de factores de riesgo que puedan afectar la salud. Entonces, si los estándares de infraestructura están como requisitos normativos, pues de entrada aquí hay unas condiciones que no se ajustan a esos requisitos normativos. Doctora Luz Viviana, 528 visitas el año pasado, unas 144 fueron cerradas los centros estéticos. Para este año, ¿cómo van las ciencias? Va muy similar. Nosotros ya llevamos más de 70 visitas realizadas a estos centros de cosmetología y más o menos el 30% de ellos también han tenido que ser objeto de medidas sanitarias de seguridad, principalmente por presencia de procedimientos invasivos. Doctora Luz Viviana, muchas gracias. Ya lo que veían entonces al fondo, lo que podemos ver con Mauricio, nuestro compañero, son los quirófanos. Este es el quirófano y tenía dos acuarios al interior. Y eso es lo que queda de la casa, más o menos. Esto es zonas destruidas. Aquí era otro quirófano que habían también al parecer acondicionado y la casa se encuentra en ese estado destruida. Y tratamos de hacer contacto con la señora Nora Montoya. No sé si recuerdan este caso. Doña Nora fue operada en la clínica Alameda y sufrió 47 perforaciones en uno de sus intestinos. Y a esta hora nos acompaña muy amablemente. Doña Nora, bienvenida a Noticias Telemedellín. ¿Y qué puede decir de lo que está pasando hoy en este caso? Lo que veo, que esto ya no es una clínica, esto lo desvalidaron todo. Doña Nora, en su caso, ¿cómo se siente hoy por hoy después de un mes de estar internada en una clínica, recuperándose de las heridas? ¿Y qué hay por decir sobre las personas que funcionaban acá? No, pues yo me siento mucho mejor a como quedé. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y no buscar esta clase de personas que yo busqué y que caí en falsos cirujanos. Ahí están entonces las palabras de una de las mujeres que fue operada en este sitio. Y la recomendación entonces para todas las mujeres, los hombres que se quieran practicar un procedimiento estético es consulten muy bien con quién se va a operar. De momento, eso es toda la información. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Así es, Jair.